¡Suscríbete al canal! Resident Evil Resident Evil Resident Evil fortificadas y el cuerpo del oficial Marvin, lo cual no pasaba en el otro juego. Hubo características que mejoraban notablemente la jugabilidad, como el evadir a los enemigos, crear tipos de munición, girar 180 grados, toma de decisiones, y un largo etc. Se quería implementar la opción de disparar al moverse, como lo vemos en los juegos actuales, pero debido al código del juego se decidió descartar. Pero entre todo eso, lo más destacado, fue Némesis, quien no solo es considerado inteligente y rápido que sus antecesores, sino que el canijote era prácticamente un acosador, siendo uno de los primeros enemigos con el papel de perseguidor, el cual ha sido la inspiración de otros enemigos. Se vuelven a incorporar los finales alternos, así como epílogos dedicados a los personajes importantes. Se cree que la chica que aparece corriendo es la hija de Darío, pero este diría que su familia había sido asesinada, por lo que sepa la cholla si esa morra es su chamaca o no. Tras salir de la comisaría, y volver con Darío Rosso, lo veremos siendo devorado por unos zombies. En una de las calles, se consigue distinguir en el cielo el rostro de Alexia Ashford. En el cine, hay un cartel que hace referencia al Resident Evil 4, aunque en aquel momento no se tenía pensado realizar una cuarta entrega. Sería la primera vez que veríamos el modo de los mercenarios. Se descartarían unas cadenas, las cuales encontraríamos en el almacén, aunque se desconoce cuál era su uso. Se obtienen trajes alternativos para nuestro personaje que hacen referencia a otros juegos, como el traje de los stars que usaba Jill, o el de rellina de Dino Crisis. Hay forma de que Nemesis mate a Jill aún estando inconsciente, esto pasa en la torre de reloj al jugar con Carlos. Tras encontrarnos con el enemigo, este al ver que no nos puede dañar, nos dejará y se dirigirá a la puerta en donde se encuentra Jill, este al romperla, se mostrará una cinemática en donde vemos como el Mama Dolores la azotará varias veces. La inspiración para Nemesis es el diseño de Chatterer en Hellraiser, pero la más notable es de la reina Xenomorfo, tanto en su aspecto como sus formas de ejecución. En The Umbrella Chronicles, Nemesis solo llegaría a transformarse hasta a su segunda forma. Al final del juego, se encuentran unos cuerpos de militares y de Tyrants T-103 que podrían ser los mismos que estaban guardados en las cápsulas donde se encontraba también el Mr. X. En el hospital, hay un cartel que hace referencia a Dino Crisis. En la demo del remake del segundo juego, si se dirige a la entrada principal, y se va por la derecha, se escuchara el mítico grito de Nemesis. El gusano gigante sería un enemigo reciclado del segundo juego, puesto que no habría algún sitio del mapa donde colocarlo al ser sitios cerrados. La trama del juego tuvo su adaptación cinematográfica como secuela de la primera película, dirigida por Paul W. Anderson. Podemos encontrar en la ciudad varios carteles que hacen publicidad a marcas existentes. Hay guiños a la saga de Volver al Futuro, como una foto de los protagonistas en el escritorio de Rebecca, y al mítico vehículo de Lorian en la gasolinera Staggla. El atuendo de Jill fue uno de los aspectos más cuestionables, y no por ser revelador, sino porque no sería una vestimenta que nadie se podría en medio de una epidemia, cosa que fue arreglada en el remake. Según palabras de Shinji Mikami, director de los primeros juegos, no considera este juego como la tercera entrega de la saga, para él, la tercera entrega siempre fue código verrónica, porque aquí se continúa la historia de Claire en la búsqueda de su hermano, no en tanto al final terminaría convencido. Y bueno gente, esto sería todo, espero y les haya gustado, y se hayan entretenido. Y recuerden, denle like, comenten que les pareció, suscríbanse y activen la campanita para que el némesis no los agarre, si o no mi amor. Sin más, espero y les haya gustado, y nos vemos en el siguiente. Adiós, bye.